Somos iguales, hombres y mujeres, negros y blancos, nos lo enseñan en la escuela. Lo experimentamos cuando tenemos la oportunidad de construir amistades con Malik, Sumi, Carmen, Vladimir o Chintao. Somos iguales. Y sin embargo, el anteproyecto de reforma de la existente ley de extranjería no dice lo mismo. Ahonda en la institucionalización de la desigualdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Liberto! 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 ¡Miberto!¡Niberto! ¡Cua! Pchu! ¡Miberto! ¡Ningón ser humano es social! ¡Singún ser humano es liberal! Agentes inocentes en cárceles, entre estas rejas, gritando en este calor para la libertad. ¡Hombre, somos todos iguales, que la ley no nos hace diferentes, somos todos personas, queremos todos los papeles, somos humanos, que la ley no nos hace diferentes después de tantos años que Peropá se ha aprovechado de los países más pobres de África, América del Sur, de todos los países más pobres. Ahora Peropá quiere blindarse, metiendo a esta gente en la cárcel para acusarles que te lo hicientes. ¡No es normal! ¡Libertad! 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 Abajo los muros de la cárcel, la vida no es más cárcel. ¡Libertad!